El día de mañana hagamos movilizaciones De todas maneras ustedes van a iniciar su huelga Si, si, nosotros comenzamos a las 6 horas ¿Aún no había autorización del Ministerio de Trabajo? No, el par de días se ha roto la Junta de Consiliación y se ha roto el diálogo ya pero nosotros como luego lo repetimos ¿Pueden esperar primero la respuesta de la segunda instancia? No, 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 nosotros van a iniciamos nuestra huelga, nuestra medida de fuerza iniciando, de todas maneras El gerente de SEDA ha referido que se les va a descontar a los trabajadores que acá tienen esta huelga Claro, nosotros tenemos conocimiento así no voten legal la huelga, no voten ilegal de todas maneras no van a ser descontados los trabajadores por eso ya hemos dado los prohibidos nosotros ya con todos los trabajadores en el caso de hoy tengo la Asamblea General estamos impugnándolo, si en la segunda instancia sale a favor nuevamente por la empresa porque yo les digo, porque ha habido algo oscuro ahí dentro del ministerio porque nosotros hemos presentado todo y quitos de acuerdo a ley todas las documentaciones ¿De qué se basa, de qué se basa en la direta para declarar el procedente de la huelga? Solamente han sido por los días nosotros hemos presentado dentro de las normas de los días nosotros hemos presentado de los 10 días nosotros lo hemos presentado porque bien claro dice antes, antes de los 10 días presentamos las documentaciones para nosotros presentamos para hacerles saber que nos vamos a la huelga y definir nosotros hemos presentado el día primero de junio nosotros contamos del día 14 son 10 días hábiles desde el día 14 hacia el primero estamos dentro de las normas de los 10 días ¡Gracias! ¡Gracias!